Mezcla de colorantes reactivos en proporción más o menos de 2 gramos litros y que se van a remover con dos coagulantes. Los coagulantes son 70-30 y PCA-25. Ya quise seleccionar dosis y están en proceso de sedimentación. Estas tres son la PCA-25 con la dilución del 1% en 260-30 a 100 ppm. Y aquí está el 70-30 en una dosis aproximada de 250 ppm. Bueno, aquí ya encontramos el proceso de floculación y aplicación a la dosis de los coagulantes. En primer lugar hay un compound de orgánico en orgánico y el otro es totalmente orgánico. Las tres en las últimas, 3 a 25. En los colorantes usados, como se van anteriormente, son estos. Se hizo una mezcla de tres colorantes orgánicos directos y uno disperso. Y este es el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!